La agrupación Coral Ciudad de Cali, celebrando los cumpleaños de Haigdon el día de hoy, siendo 26 de junio. Que los cumpla feliz, que los siga cumpliendo hasta el año de fin. Junto, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Lo que pasa es que pensábamos que no era... Ah, ¿verdad, no? Entonces decidimos... Para que empiece desde temprano a celebrarlo. ¿Sí? No, yo estaba sorprendido con el que... Que no sabía qué ha hecho. ¿No te vas a dar? A ver, niños, 8, 8, 8, 8, 9, 10. Ya dejamos, acá se va a dar un feces, que nosotros somos los... A ver, claro, los cubreanos, los leones, las excepciones. Aquí estamos los campeones. ¡A! ¡Tiene tres! ¡A! ¡A! ¡Tiene tres! ¡A! 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 ¡Tiene tres! ¡A! ¡A! ¡Tiene tres! ¡A! ¡Tiene tres! ¡A! 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 ¡Tiene tres! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!